Señor Presidente Aníbal Cavacos de la República Hermana de Portugal, señores Ministros de Estado, señores Congresistas de la República de Portugal, señores Ministros de Estado, señora Presidenta Alconcitec, señoras y señores, hoy día el Perú recibe con cariño, con mucho afecto al Presidente Aníbal Cavacos y consideramos que es un honor su visita, la primera de un Jefe de Estado de Portugal conmemorando 160 años de relaciones luso-peruanas y también quiero señalar que esto fortalece las relaciones culturales, las relaciones de amistad, las relaciones económico-comerciales, porque también viene un grupo de empresarios de Portugal que van a trabajar junto a empresarios peruanos. El Perú hoy día viene trabajando, señor Presidente, una política de estabilidad macroeconómica, de generación de confianza, de predictibilidad fiscal, de estabilidad jurídica, de tal manera de generar las oportunidades para que las inversiones puedan venir aquí y trabajar con todas las garantías y la tranquilidad de que las reglas que se ponen son para todos y no se cambian de la noche a la mañana. En segundo lugar, el pueblo peruano ha hecho un esfuerzo tremendo para poder generar este crecimiento económico que en promedio se cifra en 6% anual y que es justamente el esfuerzo y el trabajo del país, del Perú, que ha salido de épocas muy duras, de épocas difíciles y que hoy día no quiere retroceder, sino quiere seguir avanzando. El Perú es una tierra de oportunidades, el Perú tiene una serie de fortalezas en el ámbito de las materias primas, en el sector minero, pero hoy día el gobierno quiere darle también un impulso importante a lo que es industrias, a la generación de valor agregado, a la ciencia y la tecnología, a las transferencias tecnológicas, a las asociaciones públicos privadas, al fortalecimiento de las pequeñas y microempresas y en el ámbito de la cultura y de la educación, como hemos venido avanzando en lo que son acuerdos que permitan intercambiar estudiantes para que puedan conocer más de la cultura peruana por un lado y por otro de la cultura lusa. Asimismo, quiero agradecer, señor Presidente, el apoyo de Portugal para la consecución del acuerdo multipartes firmado entre la Unión Europea y el Perú y Colombia. Reconocemos el esfuerzo activo de Portugal para el feliz término de este acuerdo que va a beneficiarnos mutuamente. Asimismo, hemos avanzado y hemos dado pasos concretos para incluir a Portugal en la lista de alta vigilancia en lo que es la industria farmacéutica. Asimismo, hemos dado pasos concretos para la suscripción de acuerdos de eliminación de doble tributación. Es decir, estamos trabajando juntos creando un espacio propicio para que nuestras empresas puedan trabajar tanto en Portugal como trabajar en el Perú. Esperamos nosotros, señor Presidente, que el Perú pueda ser una plataforma de oportunidades para las inversiones portuguesas en toda la región de América Latina. Como le decía, tenemos grandes potencialidades acá en el marco del turismo, entre otras cosas, y por eso creemos que debemos avanzar también en el tema de lo que es acuerdos de transporte aero comercial. Señor Presidente, quiero expresarle públicamente mi agradecimiento por su visita y mi agradecimiento por la recepción que nos dio su gobierno cuando hicimos una visita oficial a Portugal y siéntase aquí como en su casa. Declaraciones del excelentísimo señor Aníbal Cavaco Silva. Esta declaración se va a realizar con interpretación en instantáneo. Buenas tardes a todos. Yo quiero en primer lugar agradecer al Presidente Humala la honra que me concede de esta visita al su país y hospitalidad con que la delegación portuguesa ha sido recibida. Esta es una visita de alguna forma con aspectos históricos. De acuerdo con los registros es la primera vez que un Chefe de Estado portugués visita el Perú. En segundo lugar sou o primeiro Chefe de Estado membro da Unión Europeia que visita o Perú después de la entrada en vigor del Acuerdo Multipartes que cria una zona de comércio libre entre la Unión Europeia y la Colombia y que irá favorecer las relaciones económicas y comerciarias del Perú con Portugal y del Perú con toda la Unión Europeia. Y como dice el Señor Presidente también assinalamos hace pocos días los 160 años del tratado de comércio y navegación entre los nuestros dos países. En primer lugar señor Humala quiero agradecer el honor y quiero también agradecer por la gran hospitalidad que ha tenido con toda la delegación portuguesa en esta primera visita que yo en calidad de presidente de Portugal he realizado aquí en el Perú. Yo soy un presidente miembro de la Unión Europea que visita el país en el marco del acuerdo que crea una zona de libre comercio y como dijo previamente en la reunión que hemos sostenido es una reunión especial en donde ya se cumplen 160 años de un tratado de libre comercio. Las relaciones entre Portugal y el Perú vivan una dinámica mucho más fuerte que aquella que alguna vez se verificó en el pasado y para eso contribuió la visita del presidente Humala a Portugal no pasado mes de novembro donde fueron assinados importantes acordos bilaterais entre los nuestros dos países y con los acordos que fueron assinados hoy aquí dio-se más un paso en el reforzo de las relaciones políticas entre los nuestros dos países los empresarios portugueses manifestan un gran interés por investirem y desarrollar las actividades económicas con el Perú yo venho acompañado nesta mi visita por 40 empresarios portugueses que olham con grande interés para la economía de mayor crecimiento económico de toda la América Latina un crecimiento económico que hace inveja a todos los países de la Unión Europea sabemos que el Perú es una economía pujante con grandes potencialidades de desarrollo que tiene un vasto programa de infraestructuras y que la experiencia de los empresarios portugueses y la posibilidad de los transferir tecnologías que dominan para el Perú es de interés para los nuestros dos países En este momento el Perú vive una dinámica muy fuerte en donde se han firmado entre ambos países acuerdos bilaterales se han desarrollado entre las comunidades económicas de ambos países acuerdos importantes yo he venido acompañado con 40 empresarios que están con gran interés en poder invertir en el país en este país donde hay gran creación o gran crecimiento económico y se destaca en toda América Latina y realmente puedo informar que su país da envidia frente a situaciones en toda Unión Europea hay gran infraestructura y realmente los empresarios quieren presentar aquí toda su experiencia para poder establecer acuerdos entre el Perú y mi país Portugal amanhã de consumidores y y también para Portugal como un país que tiene una relación privilegiada con los países de lengua oficial portuguesa cinco cinco países en África con destaque para Angola y Moçambique países de grande potencialidad de desenvolvimiento y podemos así pensar en parcerías de empresarios portugueses y empresarios peruanos pensando en otros mercados de América Latina pero también pensando en parcerías para que los empresarios peruanos puedan más fácilmente entrar en el mercado de la Unión Europea y también en los mercados africanos de los países con los cuales tenemos relações privilegiadas Mañana voy a participar en un seminario económico para establecer contactos entre los empresarios peruanos y portugueses queremos que estos empresarios peruanos vean a Portugal como un país muy importante ya que pertenece a la Unión Europea que es un bloque que representa 500 consumidores y también un país que tiene una relación muy especial con cinco países en África los más importantes Angola y Mozambique y también en un país que puede permitir abrir nuevos mercados Una conversa extremamente frutuosa que ocurrió há poco entre la Delegação Portuguesa y la Delegação Peruana encontraron-se caminos para fortalecer las relaciones económicas y comerciarias pero no solo también se piensa que Portugal y el Perú pueden desarrollar una cooperación mutuamente benéfica en áreas como la Ciencia y Tecnología la Educación la Ciudad 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 de la Ciudad y la Ciudad de la Ciudad la Ciudad la Ciudad la Ciudad de la Ciudad la Ciudad la Ciudad la Ciudad la Ciudad Gracias.